Han pasado 59 años de aquella primera vez, de aquel primer regalo para los hogares uruguayos que ya veíamos entrada la década del 60. Por eso, ese regalo adquirió color y vive ahora en alta definición. El 4. 59 años viviendo para usted. El 4. 59 años viviendo para usted.